ok chicos ahora sí bienvenidos bienvenida sean a su canal yo soy geru exactamente y hoy voy a compartir con mi hija vamos a jugar y más no si no puedo decirle nada porque ella es la experta como pueden ver si viene vestida de burlet burlet o guita vamos a ver este no es un juego reciente es un juego 2021 2022 pero vamos a tomarlo como antesala para el que se viene que es el mighty alliance que la próxima semana estará siendo lanzado y lo más seguro que lo estaremos jugando también así que puntos vamos hoy a probar este yo nunca lo he jugado a nadie menos así que yo tampoco porque no lo voy a decir si no y gracias la oportunidad de probar este juego vamos a darle entonces dice tiene función de auto guardado chicos no os imagináis lo que me ha pasado esta mañana al llegar al cole no he encontrado los deberes y estoy seguro de que los he traído yo tampoco mis deberes tampoco estaban en la mochila y los había metido ahí a mí me ha pasado lo mismo aunque la verdad es que me alegro porque menudo lío de ejercicios aquí hay gato encerrado hay que averiguar qué está pasando y así es tenemos que encontrar a romeo para recuperar nuestros deberes tan difícil estado así cuidado hay algo en el camino mejor apártate a un lado pulsa esto para ir más rápido recoge todas las gemas que puedas consigue todas y desbloquea una recompensa podemos ir más rápido pulsa esto para acelerar por las rampas para ir como un cohete por las rampas para ir como un cohete mejor apártate a un lado 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 saludos saludos hola hola así se hace genial señor creo que alguien nos está siguiendo no puede ser nadie sabe lo que estamos haciendo no puede ser hola eso está grabando la rampa hola que viene a favor que va a desnudo que es lo que pasa no puede ser no puede ser así se hace así se hace me parece qué cool uy ahora ahora no quesí mi hijo quiero ahora pie gatuno ¿me recibes? Romeo está escondido en un tejado no muy lejos de aquí tenemos que atraparlo Tienes que atrapar a Romeo Pulsa saltar para saltar el obstáculo Detecto un amuleto especial cerca. Estadte al loro para conseguirlo. ¡Menudo muro! Usa tu super salto gatuno para saltarlo. Para hacer un super salto gatuno, pulsa saltar una vez. Y cuando estés en el aire, púlsalo de nuevo. ¡Así se hace! Le manda saludos a tu mamá. ¡Genial! ¡No puede ser! ¡El camino se divide en dos! ¡Cómo puedo saber qué camino tomar! ¡Gatuno! ¡Rápido! Usa tus orejas gatunas para averiguar qué camino tomó Romeo. Para usar orejas gatunas, pulsa el icono. que aparece en pantalla justo al lado del poder. ¡Orejas gatunas! ¡Sé por dónde ha ido! ¡Genial! ¡Lee más rápido, saco de hojalata! No puedo ir más rápido, señor. ¡Menudo muro! Usa tu super salto gatuno para saltarlo. ¡Genial! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¿Alguien lo puso agarrar por abajo también? ¡Tu turno, vuelta! ¡Ah, mira! ¡Ahora eres tú! ¡Ahora eres tú! Les recuerdo, chicos, la próxima semana muy probablemente estemos probando el nuevo juego de Pili Master. ¡Este salto es demasiado largo! Tendrás que usar tus poderes y volar para continuar. Para volar, mantén pulsado saltar. ¡Inténtalo ahora! Es más difícil coger gemas en el aire. ¡Intenta hacerte con todas! ¡Este humo es demasiado denso para atravesarlo! ¡Buita, puedes usar las alas de búho para despejarlo! ¡Puedes usar tus alas para despejarlo! ¡Selecciona el poder Pili alas de búho! ¡Alas de búho! ¡Estupendo! ¡Por fin puedo seguir! ¡Habla, a ver pues! ¡Hola! ¿Cómo lo estás sintiendo? ¡Bien, bien! El ordenador indica que hay un amuleto cerca. ¡Asegúrate de conseguirlo! ¿Mil en vez de diez? ¿Qué es eso que se ve en el cielo? Nada que nos deba preocupar. Ahorita me vas a dejar jugar también. ¿Quieres comprobarlo? ¿Qué? Mira, hay algo dejo ahí. ¡Sí, sí, sí, hay que ponerlo! ¡Así se hace! ¿No falta el del verde? ¡Sí, ya casi podemos! ¡Aquí, fácil! ¡Ahí pensé que ibas a cambiar! ¡Recuerda que cuando... ¡Vamos, Gecko! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Llegamos al final del camino! ¡Baja del edificio con tus poderes de Gecko! ¡Acércate al borde para pegarte a él! ¡Y empieza a trepar! ¡Oh, mira! ¡Solo, solo lo hace! ¡No, necesita aplastarle! ¡Ah, aquí se hace con el verde! ¡Sí! ¡Muéstrales! Se pone el color de la luz del DualSense, el DualShock igual, del color del personaje. Ahorita estuvo rojo, estuvo azul y ahora está verde. El ordenador indica que hay un amuleto cerca. ¡Asegúrate de conseguirlo! ¿Veis que no salta dos veces? ¡No, es poder del gato ese! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Pero este! ¡Ah! 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 Vas a estar bien y tapado por juego. Es igual que este se ve. Detecto un amuleto especial cerca. Estate al loro para conseguirlo. Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros. ¡Ey! ¿Regresaste, Hannah? ¡Regresaste, regresaste! Te faltó la gema, ya la vi, estaba abajo. ¡Bájate, bájate, bájate! Mira, ya está. ¡Bájate, bájate! ¡Cala! Así se hace. ¿Qué te había pasado? ¡Qué cool, chicos! Le doy un mil. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Los malos están ahí! ¡Gecko! ¡Te toca escabullirte entre ellos con tu supercamuflaje de Gecko! ¡Selecciona tu poder supercamuflaje de Gecko para continuar! ¡Círculo! ¡Supercamuflaje de Gecko! ¡Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros! ¡ Emmy! ¡Está difícil! Ya, allá dice que está bien curado. Que no está difícil. Y ella tiene 6 años, chicos. O sea, que más o menos le tantenen ahí. Cero violencia, buenas dinámicas de momento, vamos a ver, cada personaje tiene sus poderes distintos. No te rindas, hay que atrapar a Romero. Pues es la roja, es la misma. Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan? Está en su sábado. ¡Se acabó la fiesta, Romeo! ¡No te saldrás con la tuya! ¿Quién tenemos por aquí? ¡Vaya! ¡Los pijamasks! Sabemos lo que has estado haciendo, Romeo. ¡Devuélvenos los deberes ahora! ¿Os referís a estas hojas? Os las devolveré cuando Robot termine de leerlas. Ahorita lo estás haciendo muy bien sin ayudas, ¿eh? Será tan listo que por fin podré dominar el mundo. Ahorita vamos muy bien. ¡Haz algo! No se les olvide de dejar su like, chicos, muy importante. Les ayudan bastante. Les dejé el canal de Hanabi también en la descripción de directo por si quieren ir a este canal. ¡Plumas de búho! Sí, vamos a estar jugando todos los juegos que estén sacando. De hecho... ¡Ay! Suponía que me iban a mandar el de Pau Patrol. La Complete Edition del Grand Prix. ¡Super velocidad, Katuna! Y este, la próxima semana... ¡Abajo! ...nos van a dar las keys para... ...Mairie Alaya. De PJ Masks. ¡Reconténlo! Eso. ¡Super músculo de Gekko! ¡Hala, super músculo! ¡Túpate esa! No. No, 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 no. ¿Qué haces, saco de tornillos? Nos ha costado mucho terminar los deberes. ¡Tienes que devolvernoslos! Está bien, tomad. Ya se me ocurrirá algo mejor. No lo dudo, Romeo. Y volveremos a pararte los pies. La próxima vez os derrotaré, Pijamas. Perdón, señor. Bueno, hemos recuperado los deberes. Vaya. No te preocupes, Gekko. Te ayudaremos a acabarlo. Gracias, chicos. ¡Un hurra por los Pijamas! ¡Que por la noche se salva la ciudad! ¿No pasaste la primera misión, Jana? Me faltaron cinco gemitas, Jana. las especiales, las agarras las tres es lo que es una recompensa ah, ganaste un trofeo fue de un trofeo dos trofeos dos trofeos solo reclamar, te ganaste esa figura romeo intentó enseñar a robot haciéndole leer nuestros deberes del colegio pero conseguimos recuperarlos no te regresaste te escondes con una X, Hannah B chicos, creo que he visto un coche atado a un globo sobrevolando los tejados ah, gracias, mira los coches no vuelan, Buita es verdad, Buita es imposible ¿qué es eso, Robot PJ? un ninja lino si uno de ellos está por aquí seguro que Ninja Nocturno no debe de andar lejos vamos a buscarlo al Búho Delta ya, porque hace mucho calor, ¿no? ¿veis eso que está flotando? algo no va bien tenemos que encontrar a Ninja Nocturno fijo que está detrás de todo esto está más difícil esto es parte un anillo de velocidad si lo atraviesas voy a tratar de hacerlo yo para agarrar todas estas gemas ah, se cerró a ver marcó un error pero que nos regresamos hay que abrirlo de nuevo hubo un error, chicos perdón, nenos fallos técnicos fallos técnicos con mi papá yo cuando me salí por accidente y volví a entrar y ahora con mi papá es lo mismo chicos lo siento ella escribió chicos creo que he visto un coche atado a un globo sobrevolando los tejados ¿qué dices? los coches no vuelan, Buita es verdad, Buita es imposible ¿qué es eso, Robot PJ? un ninjalino si uno de ellos está por aquí seguro que Ninja Nocturno no debe de andar lejos vamos a buscarlo al Búho Delta ¿veis eso que está flotando? algo no va bien tenemos que encontrar a Ninja Nocturno fijo que está detrás de todo un anillo de velocidad si lo atraviesas irás mucho más rápido pasa por él menudo coche llévatelo también sigue recogiendo gemas consigue todas y desbloquea una recompensa ya casi lo tenemos pronto les alcanzaremos muy bien muy bien no voy a reiniciar porque no voy a pasar de ahí de acuerdo, Buita te toca todos los ninjalinos se dirigen a un tejado no muy lejos vamos de aquí vamos muy bien pulsa saltar para saltar el obstáculo ahorita vas a volar es que al final hay que esquema o al alto oh, que es especial ¿ves? así se hace hay un amuleto cerca de ti compruébalo así se hace luego la primera ¿cuánto se hace? ¿cuánto se hace? ¿a dónde vamos ahora? no veo a nadie desde aquí alza el vuelo y usa tus ojos de búho Buita usa tus poderes para ver mejor ojos de búho ahí ¿qué decís? ¿que habéis visto alguien por los tejados? ¡imposible! pues la dinámica está muy simple la verdad es ir recogiendo las gemas ¿no? cambiando los personajes usando sus poderes especiales ¡venga gatuno! hasta que llegas a la mule a costa este recoge todas las gemas que puedas consigue todas y desbloquea una recompensa miren chicos salta ¡menudo muro! pusa tu super salto gatuno para saltarlo para hacer un super salto gatuno pulsa saltar una vez y cuando estés en el aire púlsalo de nuevo cuando estés en el aire lo pulsas de nuevo así me dejo eso y agarra así se hace vale este humo es demasiado denso no puedo atravesarlo buita puede despejarlo con alas de búho llámala alas de búho gracias detecto un amuleto especial cerca agarró las gemas estate al loro para conseguirlo venden igual son los tres un equipo ahí está con el amuleto así se hace es que tomar los tres para que te den el premio otra vez el trofeo no es momento de rendirse hay que encontrar a ninja nocturno hay que encontrar a ninja nocturno ninja nocturno ninja nocturno ¿estás ahí, Gecko? sigue recogiendo gemas consigue todas y desbloquea una recompensa hola aquí nadie nos encontrará traedme más coches ahora te dicen cuándo está cerca hay algo en el camino pero no puedo volver ahora con tus super músculos de Gecko puedes retirar el obstáculo del camino tú puedes, Gecko usa tu fuerza super músculos de Gecko esto está chupado está chupado está chupado así dijo está fácil pues el ordenador indica que hay un amuleto cerca asegúrate de conseguirlo que te hablan nuestros amigos hostia chaval ahí está, ahí está ahí está el amuleto lo que hace el amuleto así se hace el amuleto lo que hace el amuleto para arriba hay los pedazos que no puedes cambiar que sí es fácil es cierto más adelante sigue es que cuando me detengo es que estoy hablando y a veces hablo jugando no te puedes parar siempre por allá hay cosas que no te lo van a permitir te van a matar si tú no vas a hablar pues sí pero este te lo estoy pasando todo bien no hostia vamos 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 así que no 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 reque reque pati lo que kao te amo mamá 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 Entonces si me está yendo bien con este juego de las películas Me encantó Todos los días lo voy a jugar ¡Eso es! ¡No pares! ¿Los pica-masks? ¡Ninjalinos! ¿A quién se le han colado estos tres? ¡Has robado cosas que no son tuyas! ¡Ninja nocturno! ¡Devuélvelas ahora mismo! ¿Ah, sí? ¡Ninjalinos! ¡Apartad a estos diablillos de mi lista! ¡Cuadro, cuadro! ¡Cuidado, si no presionas la secuencia y te matan! ¡Super velocidad, Gatuna! ¡Hala, como Flash! ¡Vamos! ¡Como os enseñé! ¡Super camuflaje de Gecko! ¡Uy! ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a la silla, ninja? ¡Parece que lo tendré que hacer yo! ¡Ninjalinos! ¡Alas de búho! ¡Fija, masks! ¡Vosotros siempre aguándome la fiesta! ¡Habéis ganado esta vez! ¡Pero la próxima no tendréis tanta suerte! ¡Tenías razón, Buita! ¡Han usado los globos para robar todas estas cosas! ¡Perdón por no haberte creído antes! ¡Yo también lo siento, Buita! ¡No debimos dudar de ti! No pasa nada, chicos Lo importante es que hemos chafado el plan a ninja nocturno ¡Y podemos devolver lo que ha robado! ¡Un hurra por los pijamas! ¡Que por la noche salva la ciudad! ¡Me trajeron palomitas! ¡Pero porque a mí se me pasaron porque me estaba volando! ¡Pero yo voy a jugar ahora perfecto! ¡Te manda saludos y el gui! ¡Y la reclamamos! Ninja nocturno estaba usando globos para robar cosas en la ciudad Menos mal que le paramos los pies. Ninja Nocturno estaba usando globos para robar. ¡Wow! ¡Suscríbete a mi mezo palomita, chico! ¡Qué rico! Ok, el gas metido. Este, este. Ahora vamos por este. Vamos a aclarar este... ¡La bola de la luna! ¡Eh! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! Se echaron unos gases. Yo no he sido, lo prometo. ¡Gecko! ¿Qué has hecho? ¡Nada! Acabo de decir que yo no he sido. ¿Qué es eso? ¿Viene de debajo del suelo? No lo sé, pero lo averiguaremos. ¡Al Gecko Móvil! ¿Gecko Móvil? ¡Hala! ¡Guau! Aquí huele mucho peor. ¿Y todas estas tuberías? ¡Genial! Sigue recogiendo gemas. Consigue todas y desbloquea una recompensa. Aliento del agua, señor. ¿Se' han armado? ¡No! ¿Claro? ¿Usted? Sí Sí Gafio Ok, creo que llegamos ¡Ah! ¡Mira el agua! Uh! Esto es mas difícil ¡Ah! ¡Ese me pasó! ¡Muy bien! ¡Ya me pasa un poco! ¡Muy bien! Esta parte no está tan fácil para los niños, ¿eh? Cuando van las naves... O sea, para agarrar todas las quemas y se les va a bajar. Ajá, cuando estén aquí en los carritos... Ahí ya no quedan sus niños, ahí quedan... Ah, no sé si cuando estén aquí quedan... ¿Se te ha matado? Sí. ¡Wow! Es que el juego no es malo. El juego es bueno. Para los niños, ¿no? Obviamente. Y está diseñado para ellos. Por eso tenemos aquí invitada especial a Hannah. Ya estoy jugando. Yo solamente jugo esta parte, pero ahorita cuando estoy comiendo voy a pasarme esto. A mí yo tengo un casco. ¡Bien, Gecko! El sistema de cuevas conduce a un espacio abierto ahí delante. Es sencillo porque todo es... Fijo que Romeo está ahí escondido. Con el stick y un botón crack. Salvo cuando tienes que elegir ahí... Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros. Así que no hay ningún problema. Mmm... Lo hueles, robot. El dulce aroma del éxito. No tengo sentido del olfato, señor. Pero seguro que huele genial. El ordenador indica que hay un amuleto cerca. Asegúrate de conseguirlo. A ver, a ver. No, voy a coger acá. No, pajao. Aquí no hay nada. Debe estar acá. ¡Oh, no! ¡Los malos están ahí! ¡Gecko! ¡Te toca escabullirte entre ellos con tu súper camuflaje de Gecko! ¡Están tocando bien! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Pues de polomita! Ya se puede hacer un mar. La mía no es la mantequilla. Extra mantequilla. Ahí está, mira lo mío. Esta mantequilla es la mantequilla. ¡Buen trabajo! ¡GENIAL! ¡Gracias! Ok, a ver, vuelta. Bujita. ¿Qué pasa si no se robó alguien? ¿Se robó aquí o algo? Ok, estamos bien. A ver, estoy en la situación de acá. Ok, ya se va. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no se robó? ¡Gracias! Ok, ya se robó! El camino termina aquí, a no ser que pueda retirar este obstáculo Gecko puede mover el obstáculo con sus super músculos de Gecko ¡Habla con él! ¡Super músculos de Gecko! Gracias No podía volar ¡Muy bien! El ordenador indica que hay un amuleto cerca ¡Asegúrate de conseguirlo! ¡Buen trabajo! ¡Venga, Gatuno! ¡Gatuno! ¡Lo quiero hacer! ¡Lo quiero hacer! ¡Ya te los acabaste! ¡Venga, Gatuno! ¡Venga, Gatuno! ¡Menudo muro! ¡Usa tu super salto, Gatuno, para saltarlo! ¡Genial! ¡Venga, Gatuno! ¡Así se hace! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Menudo muro! Usa tu super salto gatuno para saltarlo. ¡Genial! Detecto un amuleto especial cerca. Estate al loro para conseguirlo. ¡Va muy rápido! ¡No puedo ir por aquí! ¿Qué hago? ¡Super velocidad gatuna! ¡Holó! ¡Ah, ya vi el amuleto allá atrás! ¡Mira esta! ¡Viste! ¡Ya casi llegamos por ahí! ¡Me llamo por ahí! ¡Así se hace! ¡Bien! 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 Recoge todas las gemas que puedas. Consigue todas y desbloquea una recompensa. ¡Bien! ¡No te rindas! ¡Hay que atrapar a Romeo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los fija más! ¿Cómo habéis conseguido encontrarme? ¿Qué has hecho esta vez, Romeo? la ciudad apesta estaba bombeando gas fétido por la ciudad hasta que me habéis interrumpido gas fétido por qué lo haces pues para vaciar la ciudad y cuando todo el mundo haya huido saldré de la cueva y me apoderaré de la ciudad super camuflaje de eco pues claro que sí oye no toques eso le van a echar el gas a él plumes de búho no 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 super velocidad gatuna se acabó romeo tu plan se ha ido al traste malditos pijaplastas todo iba viento en popa hasta que habéis aparecido me lo pagaré parece que romeo era el único culpable del tufo sí pero ya nos hemos deshecho de él un hurra por los pijay masks que por la noche salva la ciudad gualto oh yo quiero jugar sss uno de las dos ochenta Me pasaron once para las doscientas. Me pasaron recompensa. Plata. Gas petido. Romeo llenó las calles de gas petido para que todo el mundo se fuese. Y él apoderarse de la ciudad. ¡Menudo desastre! Al final, por suerte, ganamos. ¿Y ahora ese? Hay una brillante. Es el Luis. Tengo sueño. ¡Yo también! ¡Es la luna! Es imposible dormir cuando la luna brilla tanto. Vamos a ver. Esto no es normal, ¿no? ¡Lunática! ¡Al gatauto! Hay mucha luz. No parece que sea de noche. Lunática ha alarmado buena esta vez. El avión está difícil porque se va para arriba. Ya sabes que puedes pulsar esto para acelerar. ¡Claridad! ¡Más claridad! ¡La luna tiene que brillar más! ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Más adelante hay un bebé! ¡Más atentos! ¡Más atentos! ¿Por qué? ¡No! ¡Más atentos! Todas las gemas que puedas Consigue todas y desbloquea una recompensa No quitan el turbo, hazlo recios ¡Genial! Podemos ir más rápido Pulsa esto para acelerar ¡Podemos ir más rápido! Pulsa esto para acelerar ¡Uy! ¡Me voy a ganar! ¿Me estás cercando? ¿Se te va a desbaratar el carro? ¿Qué? ¿Qué onda, Dani? Estoy llegando y nosotros ya yéndonos Casi, casi ¿Ya sabes que puedes pulsar esto para acelerar? Decía que este juego ya son tibón, ¿no? Pero la semana La próxima semana va a salir otro De Mighty Alliance De Mighty Mask Y esperamos probarlo por acá Hanna, sí, pues Hanna es la tester, ¿no? De los juegos estos de Onward Games Así que, vamos a dar ¡Venga, Gatuno! ¡Mista dinámica, eh! Los niveles, pero están bien para los niños Para saltar el obstáculo Primero es una misión Empiezas con un vehículo Y después a usar a los tres personajes Las plataformas Contando gemas Es todo lo que hay que hacer No te salen enemigos No te salen enemigos Ni nada No te puedes morir Para hacer un supersalto gatuno Pulsa saltar una vez Y cuando estés en el aire Púlsalo de nuevo Para desarrollarnos su destreza Ni los pille y plastas Serán capaces de detenerme ahora Hacen bien para que se introduzcan en el mundo plataformero ¡GENIAL! ¡GENIAL! No puede ser ¡El camino se divide en dos! ¿Cómo puedo saber qué camino tomar? ¿El poder? ¡Orejas Gatunas! Sé por dónde ha ido Detecto un amuleto especial cerca Espacio al loro para conseguirlo ¡Sí! ¡Nos gustan! ¡Estело! Uy, apenas que no llegaste Así se hace Muy bien No puedo subir el volumen de mi voz Es que estamos divididos Por eso normalmente el micrófono Tiene que estar así enfrente de ti Pero está entre medio Por eso es que no se escucha como normalmente se escucha Pues sí, por eso no se escucha como siempre Bueno, no te distraes Así se hace Súbete ahí y solo las vas a agarrar todas Ahí nos están pasando las gemas Así se hace Listo ¿Las son todas? A ver, ¿ahí se escucha mejor o se escucha igual? ¿Estás ahí, Gecko? ¿Qué cosa? Es que Hanna, si hablas allá atrás no te van a escuchar Es que lo que pasó es que está Muy Ya Es que Hanna Estaba sentada en el Donde pones el brazo en la silla Pues está duro, entonces ya le dolieron las malguillas Y pues se bajó Y por eso ya no me preguntaron Je, pues no O sea, pues tenemos que tener que tener Cárdena por acá Ahora voy a decirle así. Ay, es que mi papá no ha jugado tanto, ¿verdad? Eh, no, yo con lo que jugué tuve. Ya volvió a montar. Ya volvió a montar. Ya volvió a montar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A lo mejor... ...y a lo mejor... ...los amigos de Gecko... ...el más... ...allá... ...y este es allá. Me lo bajó porque... ...soy riquita... ...no seis años... ...muy rebundo... ¡Vamos a continuar! No he agarrado la medalla de Gecko... ¡Lunática está más adelante! ¡Ya casi llegamos! No he agarrado la medalla de Gecko... ...no he agarrado la medalla de Gecko... ¡No he agarrado la medalla de Gecko! 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 ¡Hola, tía! ¡Saluditos para ti, tía Sarri! ¡Llamó mucho! Gracias, gracias, Tasty Lake. ¡Gracias, tía! ¡Muy bien, tía! ¡Muy bien, gracias, tía Sarri! ¡Hola, Tasty Lake! ¡Tasty Lake! ¡Está saludando ahí un chat! ¡Hola, Tasty Lake! ¿Tasty Lake? ¡Tasty Lake! ¡Tasty Lake! ¡Es que no...! ¡El ordenador indica que hay un amuleto cerca! ¡Asegúrate de conseguirlo! Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros. ¡Au! ¡Así se hace! ¡Buenos tarde! Mamá le dio un chat. Hay algo que va a ser. Ya sabemos que es por el medio y por lo que nada. Gracias. Gracias. Oh, tiene puro robo. Es que cambia el color. La iluminación del control cambia dependiendo del personaje. El gato es azul, esta bú es rojo y el jejo es verde. ¿Se robó? No, yo no me golpeé. Chicos, quisiera poder ir con mi abuela pero como estoy así dormido no puedo. Y quisiera poder ver a mi tía Sarita. Saludito, saludito, tía Sarita. Te amo mucho. ¡Mua! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y por eso soy yo buena con ella. Este humo es demasiado denso para atravesarlo. Buita, puedes usar las alas de búho para despejarlo. Alas de búho. ¡Estupendo! Por fin puedo seguir. Hay un amuleto cerca de ti. ¡Compruébalo! Sigue recogiendo gemas. Consigue todas y desbloquea una recompensa. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! y fueron rápido los brazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? ¿No puedes dormir? Sabes de sobra que no. Has hecho que la luna brille más. ¿Lo habéis visto? ¿No es alucinante? ¡Mis poderes lunares son más potentes que nunca! ¡Hasta las polillas tienen más energía! ¿Queréis comprobarlo? ¡Polillas, atacad! ¡Alas de búho! ¡Perfecto para los niños! A ver el nuevo que va a seguir la próxima semana. ¡Ya lo hago yo! Tiene la misma dinámica. Se veía casi igual que este. Hay que ver que cambia, ¿no? Ahí estaremos comparando. ¡Super camuflaje de Gecko! Vamos a tener muy fresco este juego, como para comparar con Mighty Alliance. ¡Super velocidad gatuna! ¡Ey! ¡Mucho mejor! ¡No! ¡Lo habéis mandado el traste! ¡Esto no queda aquí, pijamas! ¡Por fin podremos dormir! ¡Sí, pero mejor volvemos a casa, ¿no? ¡Un hurra por los pijamas! ¡Que por la noche se salva la ciudad! Ok. Vamos a reclamar esta recompensa, chicos, y con esto vamos a concluir en directo este juego por hoy. Así que vamos a ver cómo nos fue, qué trofeo nos dan. ¡Suscríbete al canal! mucho entonces chicos con esto espero que hayan disfrutado directo les comento que la próxima semana estaremos quizá probando un nuevo juego vamos a ver qué onda con outright games que nos proporcionamos la kit de este juego para probarlo se me hizo bastante bien a ver da su calificación para el juego me dice un mil cien a la torre no sé pero suena mucho así que cuídense que tengan bonita noche y nos vemos hasta la próxima me gusta hacer sus acompañantes bye